A preparar moradas se fue mi salvador Su pueblo redimido hoy le damos flor a la Los ángeles del cielo vienen con el Señor Cantan aleluya a nuestro salvador Alá Final trompeta alá Final trompeta alá Final trompeta el mundo temblará Reyes y sacerdotes ensalzan al Señor Conforme ha prometido el Señor a su grey alá En las calles de oro mi salvador Jesús Su pueblo redimido vivía ya en su luz alá Final trompeta 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 alá